Este grupo de niñas luego de una intensa jornada de preparación quedó lista para participar del Campeonato Nacional de Gimnasia que se realiza en Trujillo. Ellas integran la Academia Gym Gymnastic que dirige Juan Sánchez y Alison Rodríguez. Trabajando lo que es gimnasia rítmica desde el año pasado, empecé con una niña de 5 años, en verano tuvimos 4 y presentamos 2 para la competencia en Lima en junio de este año. Tuvimos muy buenos resultados, tenemos a la Campeona Nacional y tenemos a otra nena que también participó contra 20 niñas de la federación y quedó en un quinto puesto. Y ahora para Trujillo están saliendo 9 niñas a representarnos para este 24 y 25 que es el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica. La Academia participará con 18 deportistas de 6 a 11 años. Las modalidades que competirán serán gimnasia rítmica y artística. Es la primera vez que Trujillo participará en la modalidad de gimnasia rítmica. Como vemos, las pequeñas están bien preparadas y la joven entrenadora Alison Rodríguez, a pesar del poco tiempo con este grupo, ha podido consolidar un fuerte equipo. Niñas que ya se han preparado en artística antes, tienen una base, una preparación física y que después de la competencia se animaron a participar en lo que es rítmica y vengo trabajando con ellas otras rutinas. ¿Y en cuántas pruebas van a participar ellas? Depende. La niña que ya ha competido antes, ella va a hacer toda la ronda, va a tener pelota, aro y manos libres, ya que ella tiene más tiempo conmigo. El resto de niñas, algunas hacen una coreografía, que es o manos libres o aro, o masas, como aquí una de las niñas que tenemos que va a interpretar una marinera en masas. La participación de este grupo de gimnasia rítmica será el 25 y 26 de noviembre en el Coliseo Cerrado Gran Chimú. Con estas competencias finalizará el Nacional. Juan, a la Academia JM Gymnastics, por haberme dado esta oportunidad, ya que pedí trabajo en otro sitio, sin embargo, por mi juventud, por mi edad, no se me dio la oportunidad. Sin embargo, bueno, ahora mismo soy pionera en este deporte, en provincia al menos, y estamos trayendo muy buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!